No tengas miedo De todo esto que siento cada que te veo No tengas miedo de mis besos Ni de mi forma de amarte Si hace tantos días en mi futuro Suelo imaginarte No tengas miedo De todo eso que me cuentas Sé lo mucho que te hirieron No es mi objetivo lastimarte Sé que el camino no será fácil Sé que hay un montón de heridas Que juntos ayudaremos a aliviarse No tengas miedo También tengo días negros Pero no me queda duda Que contigo quiero todo Que de alguna manera u otra Siempre hallaremos Como no tengas miedo Que la vida se hace corta Como para perder el tiempo Quiero estar contigo en los días Más difíciles que tengas De todas las épocas y años Nos tocó vivir juntos Esto no tengas miedo Habrá problemas que iremos resolviendo Pero no me queda duda Que contigo quiero todo Que de alguna manera u otra Siempre hallaremos con conocerlos ¿Cómo hacerlo? Gracias por ver el video